el expresidente de eeuu donald trump denunció a través de su cuenta de truco social que agentes del buro federal de investigaciones fbi allanaron su mansión de mar a lago ubicada en palm beach florida afirmando que rompieron su caja fuerte mi hermosa casa mar a lago actualmente está sitiada allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del fbi nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los eeuu dijo el presidente en un comunicado en su red social el exmandatario responsabilizó a los demócratas y a radicales de izquierda a quienes acusó de querer frenar su carrera presidencial de regreso a la casa blanca en 2024 afirmando que es un intento desesperado de apartarlo de la competencia y sin duda detrás de esto están los grandes club secretos y personas que mueven los hilos del poder no sólo de eeuu sino mundial que no les conviene que donald trump vuelva a la casa blanca donde y cuando nada que y Gracias.